Hola a todos gente, nuevo vídeo y esto es un vídeo bastante bastante corto simplemente para comunicaros que hay un par de juegos gratis ahora mismo están el Far Cry 3, este Blood Dragon que creo que salió en 2013 y está gratis en Uplay, no sé durante cuánto tiempo así que si os apetece y tal ocupa 3 gigas, no ocupa prácticamente nada y parece ser que está muy bien, lo he mirado así por YouTube y tiene pinta de estar bien es como futurista y tenéis también gratis el Dirt 3 que la verdad es que va muy bien, creo que es de un juego del 2015 y va sobre rallies y estas cosas juegos de coches y la verdad es que también está muy bien, así que bueno yo creo que vídeo corto para que sepáis también está gratis el Rainbow Six este pero sólo está gratis el fin de semana así que yo no me cojo juegos que sólo están gratis un fin de semana porque luego me alegro demasiado o me entristezco mucho cuando se van así que nada más espero que os ha gustado que os haya sido útil la información y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós